Me espera, empezando, la recuperación de la identidad, quiero fortalecer la identidad y todo lo que pueda enfrentarse a tener ese apoyo a este evento globalizado, donde tantas tendencias y tanto consumo existen, en materias o en elementos que no son autóctonos. Quiero contactarles con mi pueblo y colaborarles para que participen de estos premios y de estas oportunidades para dar a conocer nuestro producto y el producto. No se pierdan, nos vemos en el próximo día.